Tidia, no rompas mi amor, separa la circulación Tidia, no rompas mi amor, con lo que me cuesta arreglarlo Tidia, no rompas mi amor, con lo que me cuesta arreglarlo Tidia, que en mi corazón, separa la circulación Terminé de hacer el amor, Tidia en mi comedor Y al volver, llegó el dolor, en tu cama ahora hay alguien y ese no soy yo Tidia, no rompas mi amor, con lo que me cuesta arreglarlo Tidia, que en mi corazón, separa la circulación Tidia, no rompas mi amor, con lo que me cuesta arreglarlo Aleluya, que quiere otra vez, cambiamos de sitio al hacerlo Aleluya, que quiere otra vez, me salve distinto sus besos Tidia, no rompas mi amor, con lo que me cuesta arreglarlo Tidia, no rompas mi amor, con lo que me cuesta arreglarlo Tidia, no rompas mi amor, con lo que me cuesta arreglarlo Tidia, don rompas mi amor, con lo que me cuesta arreglarlo Tidia, no rompas mi amor, con lo que me cuesta arreglarlo Gracias.